La mina es la pinta En verano la cosa se pone más distendida, más relajada ¿Será que también la fidelidad se toma vacación en esta época? Hay que ir al choque no basta, que choque el hueso Sí, se agarra otra galla por oleando ¿Pero la mina estaba buena por lo menos? Sí, sí, mejor que la polona Valía la pena por lo menos Valía la pena, sí, sí En Tiradores hemos venido a averiguar los chilenos ¿Qué tan picaflores se ponen en esta época veraniega? En verano la fidelidad se toma vacaciones ¿Uno es más propenso a ser infiel en verano? De todas las épocas, de todas las épocas ¿Es más propicia la infidelidad en verano? De más, hace calor, estamos todos más calientes Hay que darle nomás, llega la chiquilla de aquí Estamos todos muertos de hambre en invierno Hay que ponerle vuelo No sé hermano, yo soy soltero Ando aquí acechando Pelándote nomás Sí, pues nada más Ven para acá a partir de eso Ay, ven para acá a partir de eso Por supuesto que sí ¿Sí? De todas maneras O sea, tú vienes de vacaciones y lo que pasa en vacaciones se queda en vacaciones Sí Cuando venían a la playa no venían nada solo a pasear De vacaciones se venía el sábado soltero Vacaciones, soltería A ponerle bueno, de todas formas Agujonear ¿Cómo se puede decir? Agujonear Y si cae, cae A todo ritmo Tiene que caer Que no, la fidelidad no existe hermano Solo para los prehistóricos hermano En serio, mejor soltero Ponerle Sí, ponerle todo el rato Si usted cree que estamos hablando Uno más infiel en el verano Con su mujer No conozco a las mujeres yo O sea, que usted le hace para el lado el hombre Sí, para el lado suyo ¿Usted le ha toco en su momento ponerse medio picarón para la época de cuando se iba de viaje? Claro, porque a uno si le presenta un caso pues diga Lo hace No hay que hacer atrás O sea, usted dice como por un deber cívico casi Cuando salga nomás Hay que ser infiel, se es Siempre, siempre Somos hombres, bueno, podemos negarlo a nuestra raza Oye, o sea, usted dice que a uno se le presenta la oportunidad con una mujer Aunque uno esté casado pololeando hay que tomarla Yo creo que sí o si no Le dice maricueca Uno queda de maricueca dice Yo creo que sí O sea, cuando llega una mujer hay que chupetearla Esto no sale en acá No, en Santa Cruz ¿Alguna vez tú te has metido con alguna chica Que viene de afuera acá a Pichilemos Pero que ha estado pololeando? De más ¿O tú has sido ese punto de quiebre ahí en ella? Olvídate, un chacal nomás ¿En las vacaciones le ha tocado ser el patas negras de una mujer? No, recién llegamos y vamos a vacilar a ver qué pasa ¿Alguna vez te ha pasado a ti que te han puesto los cuernos en vacaciones? Oh, no sé A mí me pasó A mí una polola que tuve en verano se fue de vacaciones con la amiga Y me enteré que me las puso, pero hasta el fondo ¿Usted era picaflor o no? Sí, claro ¿En la época de verano le ponía bueno con otras chiquillas o no? Claro Bueno cuando uno es soltero Es mujerero Y después cuando uno está casado no mira para el lado Sí, cuando toca la ocasión, sí Hazle a lo que venga Sí, pues obvio, todo el rato ¿Mujeres o hombres también? No, mujeres no más Ahora, ahora dice eso Ahora dice... ¡Oh! Yo con él no, yo con él no Ahora dice eso Bueno, por lo que nosotros tenemos un enemigo que destruye la vida ¿Qué cosa? Eh, que el diablo Se los mete el diablo y... Cuando se le mete el cole flecha, le pone bueno o no? Sí, le ponía antes, pero ahora no No, ya, ya, ya no Claro, no ¿Alguna mujer que pololee ha sido infiel contigo? ¿Le ha puesto el gorro a su pololo siendo tú el patas negra? Sí, sí O sea, podríamos decir que la mujer chilena es terrible infiel también Sí, pues todo es malo Es lo que pasa ¿Nunca te cagó un pololo en el verano en un viaje de vacaciones? No Rosa, di la verdad Llamo Rosa, di la verdad Llamo Rosa Rosa, te cagaron o no Rosa No, nunca Güeyona, aquí hay una historia de abandono, lo estoy cachando, ¿no? ¿De verdad Rosa? No, nunca, nunca ¿Te ha tocado hacer a ti patas negras? Sí, muchas veces ¿Hay sido patas negras? Sí ¿Y no estás ni ahí con que la niña esté pololeando? No No hay respeto, sé yo respeto ¿En serio? Tú eres un hombre que va a ir al choque, ¿no? Sí, hay que ir al choque no hasta que choque el hueso Podríamos decir que tú eres una mujer a quien han corneado Por así decirlo ¿Cómo te enteraste? Por él mismo Él mismo te contó, o sea, te dijo Rosa, te cagué Yo me llamo Rosa No, no me llamo una monedita para ir a arrancar agua La fidelidad en verano, ¿se toma vacaciones también? O sea, se toma vacaciones ¿Se cagan a las minas? Sí, o sea... ¿Se las cagan tupido y parejo, digamos? Sí, y yo creo que para los dos lados también O sea, entre... ¿Cómo se dan para los dos lados? ¿Se pelan parejo? Sí, sí, eso... Un amigo una vez estaba pololeando Ya por un año y medio, más o menos Y acá mismo en Pichilepo fue infiel ¿Y cómo fue infiel? ¿Se agarró a otra calle? Sí, se agarró a otra calle pololeando ¿Pero la mina estaba buena, por lo menos? Sí, sí, mejor que la pololeo ¿Valía la pena, por lo menos? Sí, sí, era mejor que la pololeo ¿Te ha tocado alguna vez, a lo mejor, ser patas negras una chica pololeando? ¿O tú te olvidaste que te estabas pololeando? No, yo fui patas negras Y de una mujer oriental Y era japonesa ¿Vino acá Pichilemo? Nos conocimos, ya llegó con su pareja Fue como ese amor que tú tienes cuando te miras a los ojos Ah, y andaba con el chino acá Y fue como eso, demasiado... ¿De vacaciones? No, vivo acá ¿Pichilemina? Pichilemina ¿En verano? La fidelidad Se toma vacaciones también en Pichilemo, ¿no? Fidelidad ¿Qué es eso? Me dices así como, fidelidad, ¿qué es eso? No, no, no Me da risa un poco la pregunta Sí, un poco porque es peculiar, sí Pero yo creo que sí Es peculiar, digamos Si yo no estoy con alguien, no veo que tenés fidelidad, vos, pero... ¿No te ha tocado a ti, a lo mejor, ser las patas negras de otra relación? ¿De gente extranjera o de visitantes de gente de Santiago? No, no Espero que no estés enterado hasta después Claro, no, pero no No, ningún tipo, pero sí sé que hay gente que le ha pasado ¿Le pasa mucho a las Pichilemina? No, no Se meten con tipos en el verano y que resulta... ¡Oh! Estaban pololeando Vivita ¿Están acostumbradas a situaciones peculiares? Puede ser, sí, probablemente La gente viene acá a pelarse, podríamos decir A pelarse ¿Qué edad tienes entonces? ¿Cuántos años creíste? ¿19? No ¿Eres menor de A? Claro que sí Más bueno, hasta aquí, 17 ¿17? ¿16? No te puedo creer, tenía 16 años Voy a ir a la cárcel de un amigo ¿Tú has sido infiel? No, yo no soy infiel, de hecho me vine con él ¿Dejarías que tu pololo se fuera de vacaciones sin ti? Sí ¿Sola? Yo la paso bien sola ¿Y cuándo? ¿Tú no has estado pololeando? ¿Te ha tocado ser patas negras a ti? ¿De alguien que sí está pololeando? Jamás Me gustan altos Con el pelo igual larguito, ¿cachai? ¿Y medios pelados, pero altos no te gustan? ¿Así como el joven de la cámara? Ah, sí, ya Ah, sí, podría ser, digamos Podría ser, no tengo un poco definido en realidad Pero él, digamos, que califica Sí, califica ¿Lo besarías? Si no, ¿tuvieras pololeando? Obvio, podría ser ¿Yo me alejo más de tu tipo, o no? No sé, sí, podría ser, pero igual Pero igual eres más a él, ¿verdad? Sí, él es como más mi estilo Qué lindo, ¿no? Eso diría Digere, no te preocupes, te podemos esperar O sea, por ti esperaría toda la vida Pero ese otro tema Espera, que estoy encandilado con tu ojo Que se me pase Ya, ahora sí, ahora sí Ay, que tenéis como mayonesa ahí Ya, ahora sí Espera, es que me desconcentré Me eclipsaste un poco Ya Ay, qué hermosa Ya En vacaciones ¿La fidelidad también se toma verano? ¿También se toma verano? ¿La fidelidad de pareja? Sí, obviamente que sí Tan obviamente que sí Me gustaría que me lo explicara No, si no viene, no te preocupes No, mire No viene, no viene él Si no, estoy pololeando yo Pero obviamente la fidelidad en todo momento ¿En verano se pierde eso? Sí, de repente pasa Eso significa, sí, me pasó, pero no te voy a contar Algo así ¿No me podés dejar tu número de teléfono? No, no, no Me eclipsaste, me eclipsaste Preciosa, hermosa Cásate conmigo ¿No? Rica Usted que es un hombre de experiencia, cuéntame ¿Usted es fiel hasta la muerte? Hasta me muera para que sepa ¿Usted es casado? ¿Viudo? Casado, señor ¿Casado? ¿Y nunca miró para el lado estando casado? No, estoy gachado yo nomás O sea, que no lo niega tampoco Es probable que usted haya mirado para el lado En alguna época A veces, pero no Ah, ya Porque, ¿sabes acá? Acá sus amigos me decían que Hombre, casado, soltero Aunque esté casado Si se le presenta una mujer Hay que ponerle bueno Si no, uno queda mal Así me dijo el caballero No, ese bueno es copuchento Ah, ya ¿Copuchento? Ese ¡No! ¡No! ¡Gárate, viejo! Vaya, güey, por su parte Manden un saludo a Santa Cruz No, quiero ir a Santa Cruz Porque no lo conozco Muchas gracias Es muy amable Gracias a usted Ya Corten la hueá ¡Bien! ¡Bien es la pinta! ¡Bien es la pinta! ¡Bien es la pinta! Oye, qué buen trabajo De Mario Ahí en Pichileo Haciendo la suya Bastante peculiar La nota Tomando las palabras de la niña Digamos, ella dijo que era un poco peculiar La pregunta Una niña casi se le trae el dulce al camarón Sí ¿Quién fue? Yo no me acuerdo quién andaba haciendo cámara Parece que era el mismo de la nota del año nuevo ¿Vacaro? Al tipo ese que dijo que como que él se preparaba para el verano Porque era como que en invierno estaba cagado de hambre Entonces llega el verano y ahí como que tenía que ponerle Y los guites ahí Claro Los picheleminos, pues, están todo el invierno muertos de hambre Llega el verano y llega el ganado, pues, ¿ah? Muertos de hambre tienen que estar los pobres, ¿no? Otra niña dijo que el verano es sinónimo de soltería Sí, verano, no, vacaciones 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 sinónimo de soltería ¿Y que la fidelidad, digo, no? No, sí, dijo que la fidelidad era algo para prehistóricos ¿Ustedes se consideran un prehistórico? Eh, yo sí me considero un prehistórico Así ha sabido Así ha sabido que por ahí le dicen el prehistórico Igual fuerte el joven es el de la capucha, ¿no? Uy, el flaco es el de la capucha Dijo que su amigo había engañado a su polola Pero reconoció que era mejor Que la polola Entonces valía la pena Si usted va a hacerla, por lo menos que la mina esté mejor ¿Sino para qué? Haga como mi amigo Julio, digamos No, 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 usted es prehistórico, de verdad Es prehistórico Es prehistórico ¿Qué onda los viejitos estos, Mario? Sí, los viejitos, la voz de la experiencia dice Si hay que ponerle bueno, hay que darle no más Porque si no, quedan mal, decía Habría que seguir la voz de la experiencia, ¿no? Es la voz de la experiencia ¿Usted sigue la voz de la experiencia, don Julio? No, ya me dijo que no No lo voy a poner más en aprieto ¿Pero usted no le ha tocado ser patas negras alguna vez? ¿A mí? ¿Sí? No, 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 tampoco ¿Ya usted? No me he visto en esa situación ¿Y a ti, Mario, viste? Eh, yo sí, debo decir que sí me ha tocado ser patas negras ¿Cómo en qué tiempo, más o menos? ¿Cómo en qué tiempo? No, pretérito, pretérito 2009, 2008 Es prehistoria, es prehistoria también Eso es prehistoria también, es prehistoria Pero también pasa a veces que uno es patas negras sin saberlo Que a las niñas uno lo engañan y le dicen No, yo estoy soltera Estoy soltera ¿Para conseguirlo? ¿Para conseguirlo? Específicamente ¿Pero qué querían conseguir de ti? No sé, pues, Mario ¿Qué querían conseguir de ti? ¿Ah? El juguete, no fue Mario duerme con su juguetito, bajo el alma Hay que dejarlo ahí, hay que dejarlo, hay que dejarlo Tranquilo, Mario, estoy todo el rato El pobre de tiradores Oye, Connie, ¿tú nunca has sido un fiel o no? Sí, alguna vez, en algún tiempo ha pasado Y en un lugar de terminado Pero en épocas del colegio, ¿no? ¿Cómo? Épocas del colegio, así como Sí, pues, como vichilemos ¿Y tú fuiste víctima de infidelidad? Que yo sepa no Sí, parece que sí A lo mejor en una época antigua No, sí, sí, hace mucho tiempo sí Hace mucho tiempo sí ¿Sí? Sí, dale, te ves Oye, qué mal hombre, o sea, qué mal hombre Tenemos que continuar, tenemos que continuar con el Pero tranquilo, sí, tranquilo Cálmate, si no estamos que seguir preguntando, Julio Sí, ya sabemos que era un prehistórico de la fidelidad Claro, o sea, no te preocupes Oye, tenemos que seguir con el programa Vamos a ir a una pausa comercial Adiós ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no.